¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy DioWolf y esta es un nuevo vídeo de Deadless Cross Online Y bueno, ya hacía tiempo que no subía vídeo del teso Básicamente porque el juego está un poquito parado No hay muchísimo, mucho contenido que hacer Y bueno, ha venido el evento de los Undaunted, ¿vale? Llega el día de mañana, ¿vale? Va a durar 4 días, del 14 de noviembre hasta el 18 de noviembre Es un evento muy cortito Y básicamente lo que se trata es hacer mazmorras, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué es lo que ofrece este evento Y vamos a ver qué tal, vámonos El evento comienza el 14 de noviembre a las 3 de la tarde O a las 3 o 4 horas españolas Y dura hasta el 18 de noviembre a las 3 o 4 de la tarde Hora española, hora de Sudamérica o así Si me veis alguno no tengo ni idea cómo irá, ¿vale? ¿Qué pasará en este evento? ¿Visto lo que ha pasado en el anterior? Que las colas de mazmorra y demás no funcionaban Y ha ido el juego como el puto culo desde entonces No sé si va a funcionar el juego Si vamos a poder hacer las mazmorras para conseguir las cajas Y los motifs nuevos que van a meter No tengo ni idea, gente No tengo ni puta idea Así que bueno, ya veremos mañana qué tal va el juego Si la cagan otra vez, pues no sé La gente se va a dejar de jugar al teso Porque últimamente va muy mal Pero bueno, vamos a ver Botín y coloría ¿Qué es lo que nos trae este evento? Este evento nos trae unos motifs nuevos Que es el, bueno, por ejemplo de sangre Pero básicamente es el de Blue Spawn El de Ilambris El de la máscara de la araña Y el del Troll King, ¿vale? Este Engine Guardian creo que se llamaba Engine Guardian ¿Vale? Básicamente es esto Para que veáis bien ¿Veis estas armas y armaduras y demás? Pues lo que nos van a regalar Bueno, lo que podemos conseguir en este evento Es esto El motif del Monster Set de Engine Guardian Del Blue Spawn Del Ilambris Y del Troll King Con esta apariencia así De Opalo brillante Y las armas también tendrán este efecto de rayos y demás ¿Vale? Cada arma y cada esto Tendrá un efecto diferente Pero bueno, básicamente son estos Las motifs de las armas de Opalo El escudo de Blue Spawn La daga La espada El hacha Cada uno tiene sus motifs y sus armas Si vais a la U en colecciones ¿Vale? Nos deis los colectibles en lo de Outfit Ahí podéis ver como son los Los estilos del arma que nos dan del Opalo Y es lo que he dicho Tendréis el género de sangre y Ilambris Bueno, Blue Spawn y Ilambris Engine Guardian y Troll King ¿Vale? ¿Cómo se consiguen estos malditos motifs? Bueno El Opal Monster World Style La primera vez que matas a un jefe final De la mazmorra Cada día La primera vez que lo matas O sea, vas a poder conseguir Cuatro páginas de estilo Eh... Si o si, ¿Vale? 100% que te van a caer Una vez al día O sea, una vez al día Te va a salir una página de estilo Si o si Cada vez que mates La primera vez que mates al día De un jefe final de una mazmorra Podéis hacer fungal groto ¿Vale? Que es la mazmorra más fácil Que hace Os metéis Pum, la hacéis Matáis al jefe final Tardáis 10 minutos Y os darán una caja especial En la cual Os saldrá Una página de estilo ¿Vale? Una página de motif De estos cuatro Que hemos dicho antes ¿Vale? Que puede ser arma Casco Escudo Creo que Del Blue Spawn es una maza Bueno Cosas chulas ¿Vale? Que yo las quiero ¿Vale? Sobre todo el del Blue Spawn Y el Game Guardian Me gustan bastante Luego Troll King Y Laminis Me da un poco igual Y bueno Para conseguir las Monster Max El Outfit Bueno Si estás interesado en las máscaras Los estilos de máscara De monstruos de Opalo Pueden caer De los jefes finales Del modo duro veterano De bueno Que básicamente Es del modo Del Hard Mode Haciendo el Hard Mode De Spindle Cruise Para el Blue Spawn Crypt of Hearts 1 Para El Ambris Dark 6 Cabin Para 2 Para el Nying Warian Y Blessing Crucible Para el Troll King Te pueden caer Tienes una por ahí Bastante grande Que te caiga El motif De la máscara En O color Opalo Si lo haces En metrano normal Sin Hard Mode La versión de robar más También caerá En dificultad de metrano Que es También te pueden caer En dificultad normal El motif normal Vale Sin que tenga este color Así extraño Como es lucido Y poquito más gente La No hay muchísimas cosas También te pueden caer Caer de las cajas Estas Cada vez que hagas Un amorremato Al final Te van a dar Una caja Del evento Del Undaunted Pero Solo la primera vez Que hagas la memoria Te caerá la caja especial Con la página de motif De Opalo Vale Te puede caer La siguiente Si vas farmeando Haciendo mazmorras Todo el rato Te puedes tener suerte Y te puede caer Una página de esas Pero no es Lo más probable Vale Y luego Los tickets Puedes conseguir Tres al día Que cada vez que hagas La primera vez Del día que mates A un jefe final De la mazmorra Te darán Tres tickets De estos Luego también tendremos Creo que las páginas De motif De Opalo Creo que se podrán comprar Al mercader empresario Y poquito más Este evento Es cortito Cuatro días Si funciona bien El juego Estupendo Si funciona mal Pues ir a la mierda Y lo pondrán Durante dos semanas Porque no se que va a pasar Y últimamente parece que El juego vive De contenido A base de eventos Y ya está Pero bueno Ya vemos lo que pasa Y bueno Disfrutar el evento Sobre todo conseguir Las páginas de motif De De evano De estas Vale Que están bastante De Opalo De evano De Opalo Que están bastante chulas Sobre todo los efectos Las armas y demás Y lo he dicho Gente Si conseguís alguno Dejadme en los comentarios Y disfrutad del evento Un saludo a todos Y hasta otra Agur